Desde que tenía 13 años, comencé a hacer frito con una tía política y comencé a vender en la mina de la casa con ella. Han generado en el Cartagenaero una identidad específica a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel gastronómico. Mis hijos todos saben hacer fritos, dulces y pasteles, desde las mujeres hasta los hombres. Tuve ocho hijos. ¡Suscríbete al canal!